A partir de este momento presentamos InfoLasLascas, el informativo local con todo el acontecer de nuestra comunidad. InfoLasLascas, 30 minutos para informar. InfoLasLascas, 30 minutos para informar. InfoLasLascas, 30 minutos para informar. InfoLascas, 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 30 minutos para informar. con el funcionamiento de la Tecnicatura, se está cumpliendo con todo lo planificado para la Tecnicatura. La Tecnicatura, como es técnica, o sea, como es técnica superior en gestión del turismo, entonces está muy relacionado con las tareas, es decir, el aprender a hacer, ¿no es cierto? Para ello, los chicos tienen que visitar lugares, o sea, tienen que visitar lugares donde se realizan las actividades, justamente el fin de semana que se realizó la Fiesta del Chef en Villa Pegüeña, los chicos viajaron hacia Villa Pegüeña y realizaron tareas concernientes a la Tecnicatura, ¿no? Hicieron un trabajo de relevamiento para estadística, para el módulo estadística, y realizaron también una tarea de actividad turística, es decir, subieron al cerro, subimos, porque yo también subí, aunque después me dolía todo, pero bueno, subimos al cerro, o sea, ellos vivenciaron lo que es hacer una actividad turística con todos los requisitos que compromete una actividad turística. Así que, ahora el próximo sábado vamos a viajar a una comunidad, o sea, ellos tienen que conocer todos los ámbitos, ¿no es cierto? Bueno, fuimos a la Fiesta del Chef, anteriormente habíamos ido a Cutralcó, aún no dice que van a ver a Cutralcó, resulta que en Cutralcó está la sala de diorama más importante de Sudamérica. Hay cosas interesantes de ver en Cutralcó, de pronto, sí, Cutralcó y Plaza, más, o sea, los impactó mucho Cutralcó por todo lo que uno dice que hay en Cutralcó, turísticamente, y resulta que desarrollaron un circuito la gente de Cutralcó, muy interesante. Así que, bueno, ellos vieron eso, luego la Fiesta del Chef, yo había ido el año pasado, me gustó mucho la propuesta, digo, tenemos que traer a los chicos acá y visitar un hotel de cinco estrellas de pronto para ver cómo funciona, que es el que fueron a ver a Plaza Huynco, que es el hotel de Maverie, del Casino Maverie. Así que tratamos de darle a los alumnos los mejores profesores para que los guíen en el proceso de aprendizaje de ellos, ¿no? Y como punto final queríamos, los chicos terminan este año, a fin de año terminan. Entonces, como broche de oro, queríamos llevarlo a la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Buenos Aires, en la Rural de Palermo se realiza. Eso tiene fecha el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre. O sea, queremos viajar en avión porque es la única... Primero que si vos sacás los pasajes con anticipación, te sale igual o más barato que el colectivo. Y te evitas 24 horas de pérdida, 24 de ida y 24 de vuelta, porque entre ir hasta Neuquén y todo, te imaginas la cantidad de horas que se pierden. Así que ya, además, trabajamos en un stand haciendo papas fritas en la fiesta del pasto. No sé si nos vieron, pero bueno, los chicos también trabajaron ahí para juntar fondos. Cosa que les permitió ya reservar con un 10% para todo el grupo el pasaje en avión a Buenos Aires. Claro, porque todas estas actividades implican un gasto. Estadía, bueno, ya estamos con el viajar a Buenos Aires, el pasaje en avión. Si nos movemos dentro de la provincia es el combustible. O sea, todo implica un gasto. Ustedes, ¿cómo afronta? Bueno, la municipalidad nos ha brindado todo el apoyo hasta ahora, viajes. Por ejemplo, a Cutralcó nos han pagado el colectivo, nos han puesto el colectivo a servicio. Y si no, los vehículos del municipio. Por ejemplo, vamos a viajar ahora a una comunidad, acá en los Salazanes, donde vive una alumna y que tienen un reservorio geológico de coral, que le llaman ellos. Vamos a ver. Así que lo vamos a visitar porque es una posibilidad turística también. Así que, bueno, el sábado viajamos hacia allí y creo que viene junto al profesor un geólogo para poder explicar. Y si no, lo hace el propio profesor que es licenciado en turismo. Así que, bueno, todas esas cosas lleva gasto. Y ya digo, el municipio siempre estuvo aportando lo máximo. Siempre tuvimos todo, siempre tuvimos todo. Desde internet, nunca nos dijeron no a algo. Siempre nos ayudaron en todo. O sea, siempre aportaron todo lo necesario. Así que, bueno, pero tampoco es justo que siempre el municipio ponga todos los costos, se haga cargo de todos los costos. Así que, como una manera de aportar o de ayudar a ese, se ha lanzado este bono contribución de mil pesos cada numerito para poder juntar fondos y realizar el viaje a la Feria Internacional de Turismo que se realiza este año. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito del bono contribución que van a dar. Ya está la venta, ¿cuándo se va a sortear y cuáles son los premios? Se va a sortear el Día del Padre. Están en el bonito, si esperás un segundo yo te lo muestro. El bono contribución se sortea el día 17 de junio con la lotería La Neuquina por la matutina. Nos pareció algo bien imparcial el modo de sorteo porque así no hay confusión a nada. O sea, no hay este... El primer premio son 50 mil pesos, el segundo premio son 30 mil pesos y el tercer premio 20 mil pesos. Hay un cuarto premio que es una torta, quinto premio sorpresa y sexto premio sorpresa. En realidad no es tanto por los premios sino que es una colaboración que nos está brindando la gente. Y la verdad que el modo de venta, que yo que soy grande por ahí no lo conocía, no lo conocía tanto, no lo había hecho nunca, que es a través de internet. O sea, a través de internet, o sea, la red social llega a todos lados. Bueno, increíble, ya se han vendido varios. Así que tenemos tiempo hasta junio para la venta de la totalidad de los números. Bueno, diré, ¿y cómo va hasta el momento la venda? ¿Se han vendido algunos numeritos? Sí, sí, se vendió. Yo creo que me animo a decir que un 40% se vendieron ya. Los chicos, bueno, los jóvenes que aprovechan las redes sociales, que de hecho yo también he vendido por las redes sociales. Así que, no, no, está yendo muy bien, está yendo muy bien. Yo creo que ya tenemos los premios cubiertos y ya tenemos parte del 90%. Yo creo que el 90% nos falta para cubrir el pasaje para las 21 personas que viajarían a Buenos Aires, ¿no? El grupo. ¿Y el estadía allá? ¿Cómo sería? ¿Cuántos días piensan estar? En realidad, nos iríamos el 30 y volveríamos el 3. O sea, nos iríamos el 30 de septiembre y volveríamos el 3 de octubre. Estamos en eso, hablamos con un señor que es retirado de gendarmería para ver si nos hace de nexo, para poder alojarnos allá en forma más barata, ¿no? En Buenos Aires. Porque si no sale, sale muy oneroso el alojamiento. Estamos en eso, estamos en eso. Así que, por supuesto que también le vamos a pedir ayuda al municipio también otra vez, pero que no salga todo de allí. O sea, que también la señora Intendenta, que siempre estuvo a disposición, a disposición con todo lo que necesitamos, vea que hay un interés también de los chicos para aportar. Bueno, Adrienne, nosotros queremos agradecerle mucho el tiempo que nos brindó. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Esperemos que se vendan todos los bonos de contribución y que... Vamos a molestar a ustedes para que den difusión y los chicos puedan lograr el objetivo. Así que yo creo que va a estar gran parte de la... Si se venden todos los números, estaríamos cubriendo el pasaje y parte del alojamiento. Gran parte del alojamiento. Pero queremos ver cómo nos está funcionando. A medida que se van vendiendo, se van poniendo en el banco, porque te imaginas que hoy se licúa el dinero semana a semana. Así que estamos haciendo eso. O sea, los alumnos lo están haciendo. Han puesto, creo que la parte que ya se vendió, se pone en el banco para que no se diluya el valor, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando. Bueno, Adire, gracias y vamos a seguir acompañando el trabajo de la tecnicatura. Por supuesto. Yo creo que van a... La verdad que estamos muy orgullosos del equipo de chicos que está quedando. O sea, que está quedando, digo, porque desgraciadamente se quedaron muchos en el camino. Desgraciadamente digo porque no entendieron la lógica y la dinámica de la tecnicatura. Es una tecnicatura a término, son cursados muy intensivos y hay que estudiar mucho en casa. Y hay que estudiar todos los días en casa y por ahí no se entendió o hay gente que se quedó porque no entendió la dinámica. Pero bueno, van a quedar buena cantidad. Pero van a quedar muy buenos profesionales y con el conocimiento, el máximo conocimiento que le podemos dar. Tienen todos los... Tienen excelentes profesores. Tienen excelentes profesores. De hecho, hay una profesora que está trabajando en legislación en el Ministerio de Turismo y nos está dando clase a nosotros, justamente en legislación política turística, se llama la materia, pero está relacionada con legislación. Y ella trabaja en el Ministerio. Y después tenemos estadística, la profesora de estadística es una licenciada en turismo que trabaja en estadística de la provincia. Es decir, tenemos excelentes profesores. Y después tenemos Lucas Puerta, que es un chico que también trabaja en actividad turística. Es decir, que está realizando la tarea. Por eso el trabajo que hicimos cuando fuimos a Villa Pegüeña. Que están realizando, es decir, que tienen la experiencia de poder... para poder transmitir ese conocimiento a los alumnos. Y bueno, y Alejo Simonelli, que es un viejo profesor que siempre contamos con él porque es excelente. Estamos con Info Las Blascas, el informativo local. Charlamos con Juy San Pedro Sedán, el ex coordinador de la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Consumos Problemáticos, al momento en el cual finalizara una reunión que mantuvo en el despacho de la Intendencia con el señor Miguel Vivero, quien es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Lajas y la profesora Andrea Ferreira, quien está a cargo del área de Desarrollo Social aquí en la ciudad. Esta reunión tuvo como finalidad ir ultimando detalles para sumarse a las diferentes instituciones que están participando del trabajo en red aquí en la ciudad. Pero para conocer más, compartimos la nota. Bien, a raíz de una invitación del Gobierno Municipal para poder articular algunas de nuestras acciones que tenemos desde la Subsecretaría. Hemos tenido una reunión con la Secretaría de Desarrollo Social y el Secretario de Gobierno en búsquedas de pensar algunas estrategias en conjunto y poder acompañar algunos espacios que tienen como la red y algunas cuestiones municipales para ir integrando algunas cuestiones que ya lo hicimos antes de la pandemia que vinimos a brindar a algunos de nuestros dispositivos y poder charlar juntos y diagnosticar juntos el tema de los consumos problemáticos en la localidad. ¿Les hicieron algún planteo en especial? Sí, un diagnóstico de cómo ven el tema de consumos y violencias en la localidad y poder juntos pensar ese diagnóstico que tienen con otros actores que vienen trabajando la problemática en distintos organismos y ONG o iglesias de la localidad. ¿Eso implicaría que ustedes deberían tener una mayor presencia dentro de poco aquí en la ciudad? Según los actores lo requieran, podemos participar de espacios de red para pensar juntos y poder sensibilizar algunas cuestiones. Nosotros no venimos con ninguna estrategia mágica, es juntos poder crear algo de la experiencia que venimos acompañando a otras localidades y a otros dispositivos provinciales. ¿Cómo trabajan en otras localidades? Bien, con formación desde redes, que allá acá en esta localidad lo vienen trabajando, poder ir viendo cuáles son los focos de interés para poderlos trabajar, tenemos herramientas como Fútbol Valorado, la red de dispositivos comunitarios a nivel provincial, que venimos de Chombalá de haber tenido una reunión con los distintos dispositivos que vienen trabajando la temática y bueno, ir pudiendo integrar una red provincial más grande en la que se pueden ir conociendo los actores para intercambiar y poder dar solución al tema de los consumos. ¿Cómo sigue el trabajo acá en Las Lajas? Bien, hoy después de la reunión con los funcionarios, la idea es poder reunirnos luego con la red y particularmente con las escuelas para ver el tema de la problemática y que ellos también diagnostiquen cuál es la temática. Se ha manifestado mucho la preocupación estos últimos días, sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel medio aquí en la localidad, ¿no? Por algunas cuestiones puntuales que se están dando allí en el CP número 5. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de esto? Hoy nos informaron de la temática. Igual nuestra manera de ver los temas no es solamente las niñeces, las juventudes, sino es trabajarlo integralmente con toda la comunidad. Hay que acompañar a toda la comunidad. A veces hay adultos mayores con temas de consumo, hay zonas rurales que quedan... La soledad a veces nos da un amigo que no es buen amigo, que es el alcohol. Entonces hay que ir viendo cuáles son las distintas situaciones de acá, de la localidad, e ir diagnosticando juntos para generar estrategias en conjunto. No se puede hacer solamente desde la municipalidad, desde la escuela, desde el Consejo Liberante, desde el hospital. Hay que hacerlo en conjunto porque las personas van deambulando por distintos lugares y todos les tenemos que ir con un mensaje de hábitos saludables a las personas para un cambio real. Próxima visita a las Lajas, ¿ya la plantearon o todavía no? Ahí quedamos con una agenda abierta, que la digo, vamos a trabajar la semana que viene. Hoy justo había jornada, entonces no estaban ocupados los equipos docentes, entonces lo veremos cuando ellos nos inviten. Estamos con Info Las Lajas, el informativo local. Estuvo presente aquí en la ciudad, más precisamente en el edificio del Consejo de Liberantes, el coordinador de acceso a la justicia de la región centro de la provincia, el doctor Pablo Tomassini, realizando el trabajo de asesoramiento para los habitantes de las Lajas en diferentes cuestiones. Estas visitas se van a reiterar una vez por mes aquí a la ciudad y todos los habitantes, no tan solo de las Lajas, sino también de las localidades aledañas, podrán acercarse para realizar sus diferentes consultas. Nosotros nos informamos más en la nota. Bueno, una de las cosas principales que el Centro de Acceso a la Justicia hace es justamente hacer asistencia legal primaria, somos un equipo de cuatro personas, un abogado y coordinador que soy yo, una trabajadora social, una psicóloga y una administrativa, que hacemos como una especie de abordaje interdisciplinario de lo que son cualquier tipo de conflictos legales que tenga la gente y que a veces por distintas barreras no puede acceder a tener una resolución judicial o un asesoramiento. Por una barrera geográfica a veces no encuentra un abogado, por una barrera que puede ser monetaria, no tiene el dinero suficiente como para ir a ver un abogado, y hay muchas veces que la gente termina perdiendo sus posibilidades o resolviendo un conflicto porque no tiene esos... o porque se le producen esas barreras que no la dejan acceder a la justicia. Nosotros somos facilitadores del acceso a la justicia, entonces una madre que tiene problemas porque no puede cobrar la cuota alimentaria de sus hijos, nosotros la asistimos, un jubilado que le están liquidando mal el sueldo, lo asistimos, una persona que no puede jubilarse por determinadas situaciones, alguien que no puede hacer un trámite con sus hijos porque, no sé, un hijo nació en Formosa y nosotros ahí nos comunicamos con los otros CAJ y hacemos un intercambio de información, o alguien que no puede jubilarse a pesar de que hace 40 años que vive en la Argentina porque es extranjero y a veces no tiene el recibo de ingreso al país, entonces nosotros tramitamos con los organismos... o sea, nos dedicamos a hacer un montón de gestiones que tienen que ver con facilitarle a la gente cómo resolver sus problemas, digamos. Y venimos a la Laja porque los conflictos están en el territorio, digamos. Entonces nuestro objetivo es territorializar la asistencia legal. Hicimos un convenio con el Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Lajas y entonces estamos atendiendo a Las Lajas, estamos atendiendo en Loncopué, estamos atendiendo en Caviagüe, en Cutralcuy, Plaza Huíncul y en Zapala y próximamente vamos a abrir una ventana para ir al sector cordillerano, digamos, como a Luminé y San Martín y Junín. Así que, bueno, estamos haciendo un trabajo bastante amplio. Estas visitas que ustedes hacen de trabajo a las diferentes localidades que recién mencionó, ¿van a tener una constancia o es la primera, digamos, y la única que se va a llevar a cabo en el año? No, no, no. Nosotros vamos a ir avisando por los medios de comunicación, pero una vez por mes vamos a estar viniendo a Las Lajas. Estamos recibiendo muchas consultas de Las Lajas de Bajada del Agrio, de Bajada Vieja, de Quilimalal, de la región, digamos. Una vez por mes sistematizamos. Normalmente, cuando el Consejo Deliberante nos permite tener un espacio físico, vamos avisando en radios y quizás todavía falta un poco el feedback de la comunicación un poco más firme, pero bueno, les vamos a estar seguramente avisando a ustedes también la próxima vez que vengamos. Ya es la segunda vez que venimos a Las Lajas y lo vamos a hacer mensualmente todos los meses. ¿Cuál es la consulta que mayormente hace la gente? Bueno, temas de familia son variados. Cuota alimentaria, algunas situaciones de régimen de visitas a veces. A veces, a veces, la consulta normalmente de cuota alimentaria es padres que no cumplen con la cuota alimentaria de los hijos y nos vienen a ver mujeres casi siempre, digamos. A veces hay excepciones que es al revés, pero casi siempre pasa así. Y en cuanto a régimen de visitas son padres que vienen a vernos porque a veces las madres no las dejan ver a sus hijos. O sea, estamos como en el medio. Después hay muchos problemas vinculados con el tema tierras en distintos lugares, en zonas rurales como en zonas urbanas. Hay temas vinculados a la mala liquidación de los jubilados. Eso tenemos un montón de reclamos en Zapala y la región de empleados públicos que sienten que no están cobrando bien su jubilación. Y nosotros les preparamos un reclamo y se lo hacemos. Y después hay mucho vinculado a temas puntuales de personas que le pasan cosas con accidentes de tránsito, con seguro, con problemas laborales, con determinadas empresas. Bueno, ahí tenemos mucho asesoramiento también. Hay muchísima cantidad de demanda de casos. Y muy variado, digamos, ¿no? La justicia, nosotros entendemos que la justicia no está funcionando de la manera que debiera funcionar. Cuando vos tenés un problema de familia, muchas veces la sensación es que para la justicia sos un número de expediente y nada más. Digamos que los jueces, secretarios, etcétera, no conocen a los nenes, no conocen a los padres, no conocen situaciones vivenciales que uno tiene que pasar todos los días, ¿no? Cuando vos dependés de una cuota alimentaria para poder alimentar bien a tus hijos, la pasás mal. Es la verdad. Y cuando la pasás mal, pasa la justicia y si la justicia tarda seis meses en poner una audiencia, la sensación que uno tiene es que, bueno, la justicia no sirve para nada, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros hacemos una intermediación para tratar de agilizar eso, apurarlo. Por ejemplo, citamos a padres, hacemos convenios, tenemos un montón de convenios alimentarios hechos de padres que medio que los agarramos de las pestañas y les decimos, sentate acá y vos tenés que cumplir tu deber alimentario, porque el sujeto a proteger en esa cuestión, nosotros siempre lo decimos, la pelea entre grandes es una pelea entre dos personas grandes que tendrán sus problemas y cada uno sabe cómo se maneja. O sea, el nene no tuvo ninguna opción más que nacer con esos dos padres, digamos, ¿no? Y tiene tres años, cuatro años, cinco años, seis años y necesita la asistencia de esos dos padres, digamos, ¿no? Y para vivir bien. Bueno, y los padres tienen que entender eso, que no es una pelea entre padres, entre ellos, sino que ellos son grandes psicológicamente, pueden ser fuertes, pero hay afectados que son menores. Bueno, nosotros, nuestro deber es intentar ser protectores de esos chiquititos que están dando vueltas y por eso insistimos mucho con el tema cuota alimentaria. Y tratar de romper barreras, mostrarle a la justicia, che, tienen un problema acá, actúen más rápido, porque si no, es como que pareciera ser que hay sectores de los que nadie se acuerda. Un montón de jubilados nos han pasado que hacemos reclamos al Instituto de Seguridad Social de Neuquén y no solamente le están liquidando mal el sueldo, le pagan, le aumentan el básico porque le estaban liquidando mal el sueldo y les pagan retroactivo. 100.000, 200.000, 300.000 pesos, a veces hasta 800.000 han llegado a pagarles de retroactivo. ¿Cuál es el mensaje? Y que el Instituto no le están dando bolilla, digamos. Esa es la verdad, porque si no, le estarían liquidando bien los sueldos. Y de eso te diría que tenemos arriba de 400 reclamos realizados ya en el Instituto, de los cuales tenemos números de ahora, de la última semana, el 86%, o sea, 8,5 de cada 10, tenemos razón nosotros lo que le planteamos al Instituto y le están liquidando los sueldos. Así que de paso, invitamos a todos aquellos que sean empleados públicos que se acerquen, que estamos haciendo un reclamo más general. De hecho, hoy firmamos un convenio a las 13 horas de Zapala con el Sindicato de Judiciales de la provincia para que nos ayuden a identificar a sus jubilados para que podamos hacer el reclamo. Así que, bueno, nada, estamos trabajando un montón. Y en Las Lajas hoy, ¿la gente se acercó, vino a consultar, tuvieron una mañana así de mucho trabajo? Relativo. Tuvimos seis consultas hoy en Las Lajas. Sabemos que hay un montón de gente más, pero bueno, también nos hace falta esto que están haciendo ustedes, ¿no? Poder difundir un poco más. Ayer logramos salir en una sola radio, que fue la radio municipal, pero bueno, nuestro objetivo es servir de vinculación y nexo para resolver conflictos. Si la gente no se entera que estamos, difícilmente puedan venir. Eso es un problema nuestro, no le estamos echando la culpa a nadie. Nos falta como más difusión. Pero también eso se va a ir aceitando con el correr del tiempo y cuando la gente sienta que estamos sistematizando la avenida, ¿no? Porque si uno viene de vez en cuando nada más y después desaparece... Bueno, en principio calculamos que en julio ya vamos a tener nuestro local propio en Zapala, que también va a ser un lugar de acceso para la gente de Las Lajas, que sabemos que normalmente, una vez por semana, una vez por mes, o una vez cada dos meses, normalmente van a Zapala también, con lo cual vamos a tener el lugar de atención allá también. Pero nuestro objetivo es venir todos los meses al Consejo Deliberante y eso lo vamos a sistematizar bien para que la gente tenga su lugar para venir, acá los atendemos bien. La verdad que los concejales se han reportado todos, de todas las fuerzas políticas, se han portado muy bien para que podamos venir y prestar este servicio. Estamos con Info Las Lajas, el informativo local. Queremos saludar y felicitar a los integrantes de la Academia Lotus Club Las Lajas, quienes han viajado a la ciudad de San Carlos de Bariloche para participar de un Open de Jiu Jitsu Brasilero, en el cual todos han hecho podio. Viajaron siete personas, entre adultos y juveniles. Ulises Isiola, en cinto blanco, súper pesado, segundo puesto. Marcos Mendizábal, tercer puesto, categoría leve, cinto blanco. Bautista Salas, segundo puesto, en juvenil, cinto blanco. Luz Mendizábal, primer puesto, juvenil, cinto blanco femenino. Federico Antunes, segundo puesto, categoría leve, cinto blanco adulto. Facundo Sanueza, primer puesto absoluto, en categoría libre, cinto azul. Y tercer puesto, en categoría leve, cinto azul. Cristiano Antivero, primer puesto, en categoría medio pesado, cinto violeta. Y segundo absoluto, en categoría libre, cinto rosa. Felicitaciones a todos los deportistas lajeños, quienes representan y muy bien a la ciudad de Las Lajas. Estamos con Info Las Lajas, el informativo local. Bien, llegamos al final de nuestro Info Las Lajas del día de hoy. Siempre agradecemos la oportunidad que nos dan de dejarnos entrar en sus hogares para llevarles la información del ámbito local. Queremos desearles un excelente fin de semana. Nos vamos a encontrar el día martes, nuevamente, para nuestro resumen de noticias aquí en nuestro Info Las Lajas. Les recordamos que estamos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Canal 2 Las Lajas. Todo nuestro material y nuestro trabajo está allí, así que ustedes pueden compartirlo. Nos vamos a quedar compartiendo toda la programación de Canal 2 Las Lajas. Los esperamos el próximo martes, si Dios quiere, aquí en nuestro Info Las Lajas a través de Canal 2 Telesur Las Lajas. Síguenos en nuestras redes sociales. Hemos presentado Info Las Lajas, el informativo local. Fueron 30 minutos con el acontecer local en imagen y sonido a través de Canal 2, el sentir de su gente.